Otra de las figuras es Rodrigo Mora, bueno, feliz cumpleaños, qué partido, una victoria importantísima para River. Bueno, muchas gracias, creo que es uno de los mejores cumpleaños que tuve, con victoria, con gol, para mí es muy importante. Y bueno, contento porque sumamos mucho y creo que ganamos un gran partido. ¿Cómo pasó en Rafael? Hay un River que se dividió en dos, por lo menos hoy, un primer tiempo de una manera y un segundo tiempo con otra cara. Sí, yo creo que el primer tiempo nos presionaron bien, no nos dejaron jugar mucho y creo que fueron dos tiempos distintos. El segundo ya pudimos agarrar un poco más la pelota, manejarla más y bueno, enseguida que vino el primer gol, River empezó a manejar más la pelota. Es imposible no ilusionarse con las semifinales, ¿no? Aunque faltan 90 minutos todavía. No, todavía nos queda, tenemos de vuelta el domingo con estudiantes y después recién vamos a pensar en el próximo partido con ellos de vuelta por la Copa, que obviamente es importantísimo para nosotros. Rodrigo, ¿hay un secreto para aguantar desde lo físico todo este trajín de partidos y este invicto que continúa? No, yo creo que hemos hecho una muy buena pretemporada, hemos trabajado muy bien y bueno, hoy se está demostrando en la cancha que no podemos parar de correr y es algo muy lindo para nosotros y más que nada el descanso. Creo que el grupo está unido, el grupo sabe lo que quiere y creo que cada uno viene haciendo las cosas bien para poder aguantar los 90 minutos. La última, ¿se puso áspero el partido un poquito al final y con la jugada de Carlos Sánchez? Sí, como te decía, para mí creo que fue penal, pero bueno, después lo veremos y es normal el fútbol haber contato, pero después lo podemos ver. Gracias Rodrigo, felicitaciones.